En estos días, previos al carnaval, toda la ayuda que pueda llegar hasta un taller de costura es poca, como se podrán imaginar, para que los trajes y fantasías logren salir a tiempo. En Santa Cruz de Tenerife, en el taller del diseñador Leo Martínez, han llegado refuerzos. Son jóvenes que aterrizan en la isla desde tierras muy lejanas para hacer prácticas de diseño y además conocer nuestro carnaval. Lorena de Cobos, cuéntanos cómo es esto. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Así es. Son un grupo de estudiantes becados. Llegan de Erasmus hasta la isla de Tenerife para echar una manita, para aprender, para practicar, para formarse y además, pues eso, para, como digo, echar una mano a los diseñadores y a todos los trabajadores de nuestro carnaval para que todo esté a punto. Vamos a conocer los detalles de este grupo en concreto. Estas chicas y este chico vienen de Irlanda. Vamos a conocerlos, pero vamos a hablar con su tutora, vamos a hablar con Marivy Gracia. Ella es la directora de Tenerife Job Training. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marivy, ¿te encargas de estos chicos? Llevas muchísimos años trayendo a la isla de Tenerife a estudiantes de distintos países, en este caso ha tocado Irlanda, para que completen su formación. Sí, es parte de su formación. Son estudiantes de FP, del área entre moda, diseño, maquillaje. Entonces, este es el lugar perfecto porque, bueno, aparte de que salen de su aprendizaje normal, un poco, digamos, básico dentro de su línea, vienen a algo que ni imaginan del carnaval y aprenden un poco desde dentro, de nuestra fiesta desde dentro. Desde cómo se empieza, cómo se arranca, hasta que salimos en las galas. Y no lo imaginan. Por mucho que les mandamos vídeos o les intentamos anticipar lo que van a aprender, es increíble, pero no lo saben todavía. Bueno, este grupo está formado en el área de maquillaje. Me decías que ya han tenido una previa experiencia maquillando, alguna murga, alguna comparsa. Han estado presentes en las presentaciones de alguna comparsa, de rumberos, si no me equivoco. Vieron cómo actuaron los setas, setas que fueron invitados a esa presentación del disfraz. ¿Qué reacciones pudiste recoger? Esto es lo más fascinante porque literalmente se quedaron con la boca abierta, viendo setas. No se lo imaginan, viendo a Murga. Y al final me decían, es que nos da pena no entender lo que dicen porque solo por la expresión y por la potencia con la que cantan y con las ganas, dicen, nos gustaría saberlo. Y esto nosotros no nos damos cuenta de la fuerza que tiene nuestro carnaval y del impacto que causa, más allá de la estética y de lo bonito que es. Porque además ahora mismo ellas no están viendo nada, ahora mismo están cosiendo, están trabajando, si es cierto, con diseñadores muy importantes de nuestra fiesta, en este caso en el taller de Leo Martínez, pero los tienes repartidos por grupos y trabajando con otros diseñadores, con otros estilistas de prestigio, como pueden ser Juan Castañeda. Ellos completan sus prácticas allí, pero claro, no se hacen una idea de cómo es sobre el escenario. No, ahora mismo un poco se fascinan por ver el escenario en vacío, porque es impresionante. Se fascinan por entrar aquí al taller de atrezo y ver todo lo que hay, solamente en estética, pero cuando llegan las galas y las ven de cerca, impresionante. No lo olvidan, esta es una experiencia para su vida, no lo olvidan. No los olvidan ellos y no lo olvidas tú que llevas más de una década, pues eso, haciéndote cargo de grupos de estudiantes, de intercambios que llegan. Y además tú repites año tras año. Yo repito, llevo 12 años trayendo, bueno, nosotros trabajamos en turismo educativo, todos los proyectos que se refieran a Viajar para Aprender son los que hacemos y nos fascina siempre, pero aquí son 12 años con diseñadores, con grupos, con maquillaje y para mí cada año es diferente y cada año es un aprendizaje también para nosotros, para el equipo de trabajo. A mí me encanta. Ellos no hablan nada de español, además están muy cortados, son gente muy joven y son como muy tímidos. Es un poco el momento de qué digo, qué viene la tele, qué emoción y luego además tenemos que tener en cuenta que esto luego lo llevan a sus países y nos ven de otra manera, nos ven desde dentro y una fiesta auténtica y como somos nosotros. Entonces es un impacto diferente. Es enriquecedor para ellos y para nosotros. Mariby, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Felicidades por esta iniciativa, aquí los vemos, pistola de silicona en la mano, ultimando detalles, la gala infantil está a la vuelta de la esquina, será este domingo, así que ya todo a contrarreloj en este taller de Leo Martínez con esta productora en caro que está trabajando ya a destajo para que todo salga perfectamente. Qué nervios y qué ganas de ver el resultado, Lorena. Claro que sí y además con la ayuda de estos chicos, pues oye, mejor que mejor. Claro que sí. Los están aquí arrimando el hombro también, claro que sí. Después habrá que preguntarles qué opinan de ese espectáculo, que seguro que también esas opiniones son dignas de recoger. Gracias, buenos días. Buenos días, saludos. Gracias.